El Gobierno de Nicaragua, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, ha llevado a cabo las gestiones para el reemplazo del Hospital Regional Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello, el nuevo EODRA. Situado en los antiguos predios del Hospital San Vicente de Paúl, esta moderna infraestructura dará cobertura regional y será de referencia nacional. Se organiza en tres edificios principales, el de consulta externa y hospital de día, el de consulta, internamiento y el industrial que contiene parte de los servicios generales. Los accesos exteriores al recinto del hospital se han diseñado para una perfecta separación de circulaciones. Un acceso para público, otro para emergencias y un tercero para personal y suministros. En cuanto a los accesos al edificio, hay un acceso de público al edificio ambulatorio y otro acceso de público al edificio de hospitalización, ambos conectados interiormente. Emergencias cuenta con acceso propio y también hay accesos particulares para el personal y para suministros. Se respetan gran parte de los árboles existentes entre los que se disponen los recorridos y las áreas de estacionamientos, diferenciadas para el público, para emergencias, para el personal y para suministros. Tiene 392 plazas de estacionamiento, de las que 5 son para ambulancias y 25 son con criterios accesibles, además de 16 para motocicletas y 34 para bicicletas. El edificio principal se compone de 5 pisos y un sótano. Este se distribuye sobre rasante con una base para emergencia, servicios de tratamiento y diagnóstico y servicios de apoyo. Sobre esta base se sitúan las torres de hospitalizaciones. Estas a su vez se conectan con el edificio de consultas externas y tratamientos y con el edificio industrial. En el sótano se sitúan anatomía patológica, servicios generales e instalaciones. En el primer piso de acceso se ubican las emergencias de adultos, niños, obstétricas y de atención a pacientes febriles. Su acceso se inicia desde la ceiba real que se protege y conserva. Imagenología, farmacia, laboratorios, centro endoscópico, así como las consultas generales de medicina transfusional y la central técnica. En el segundo piso, bloque quirúrgico, centro obstétrico, neonatología, UCI, cirugía mayor ambulatoria y hospital de día. En neonatología cuenta con 33 cunas y la UCI con 21 camas, todas en recintos individuales. En el tercer piso, la hospitalización de ginecología y obstetricia, la administración y la planta técnica. En el cuarto piso, las hospitalizaciones de cirugía, ortopedia y traumatología y la de pediatría. En el quinto piso, la hospitalización de medicina interna, docencia y estadística. El acceso peatonal se realiza a través de la fachada del antiguo hospital San Vicente de Paúl, que se rehabilita y se realza su valor histórico. Iré un patio con jardín situado en los muros del antiguo edificio, que conducen al nuevo Eodra. A las dos entradas de público, la general del hospital y medios diagnósticos y la entrada para consulta externa. Un recorrido que tiene jardines destinados a la convalescencia y recreación de los pacientes. Internamente se ha optado por una clara diferenciación con dos pasillos de circulación paralelos y longitudinales al desarrollo del edificio. La circulación de público se desarrolla desde el atrio central, conectando los servicios externos y los servicios generales de diagnóstico y tratamiento en el primer piso de acceso. La circulación interna une los servicios de todos los pisos a través de ascensores de uso exclusivo para el personal. Igualmente cuenta con ascensores para el público. El nuevo Eodra cuenta con 11 quirófanos. Dos de ellos son quirófanos inteligentes de alta tecnología. Otro es para hemodinamia. Y otro para cirugía mayor ambulatoria. Todos los quirófanos cuentan con tecnología punta en cada uno de los quirófanos y en las zonas de apoyo. Cuenta con un centro obstétrico moderno que incluye un área de emergencia obstétrica, puestos de dilatación con expulsivo y área de atención a recién nacidos. Posee un moderno centro endoscópico con colonoscopia, gastroscopia, broncoscopia y citoscopia. También brindará servicios modernos de urología incluyendo un litotriptor. El servicio de imaginología cuenta con los más modernos equipos. Resonancia magnética, tomografía axial, fluoroscopía, mamografía, rayos X convencionales y ultrasonidos. Situado junto a las emergencias. El nuevo EODRA cuenta con 461 camas. Está dotado con tecnología punta. Unidad de hemodiálisis. Y quirófanos inteligentes de alta tecnología. Todas las habitaciones de hospitalización cuentan con baño propio. Los espacios interiores transmiten positivismo y vitalidad. Y se caracterizan por la entrada del paisaje a través de amplios ventanales. Este es el nuevo EODRA. Dotado de servicios de alta complejidad y departamentos clínicos de alta calidad. Y con la última tecnología. Así como el personal adecuado y capacitado para servir mejor a la población. Todo ello en un edificio dotado de una imagen potente y moderna. Que transmite singularidad y confort. Respetando el equilibrio entre función y diseño. Un moderno hospital-escuela. Especializado y preparado para la atención sanitaria del siglo XXI. Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello.